Este pinche jale es el que me habían de dejar a mí, no que pues ahí, ese cabrón nomás anda haciéndose pendejo ahí sentado en la maquinita y luego el otro, ahí lo tienen miren, no crean que es mentira, ahí está nomás con el teléfono, nomás ahí sacando fotos y yo aquí, yo ya me chingo por jalar, yo soy el que tengo que estar ahí, estoy aprevenido aquí, pero pues no quieren...